¿Cómo te sientes estar aquí? Estoy muy contento, me siento muy afortunado, muy privilegiado, la verdad. Bastante ansioso, también ya quiero que se proyecte la película, ver la reacción de la gente que la vea. Feliz de que la película es una película que quiero con el alma, es una película que marcó mi carrera y mi vida. Entonces ver que está en Los Ángeles siendo proyectada en una ventana tan importante como el Olafen Festival, pues me siento muy orgulloso también, como mi bebé está como rompiendo fronteras. ¿De ese personaje que hiciste en esta película a otros? Mira, cada que hago un personaje en ese momento es el personaje más importante, pero sin duda Tino, que es el personaje que hago en la película de Pura Sangre, por todo lo que hubo alrededor de él, cómo entré al proyecto, cómo se fue desarrollando el proyecto, el proceso de conocer a mis compañeros productores, actores, directores, fue algo completamente nuevo para mí, fue el guión que más me ha emocionado, o sea, era un guión que lo leí en 30 minutos porque no podía parar, me dejó la piel chinita y desde que lo leí era de tengo que ser parte de esto a como dé lugar, porque era algo que nunca había visto antes en un guión mexicano y afortunadamente me quedé y el personaje tuvo un crecimiento espectacular y la amistad que hice con mis productores y mis compañeros actores es una amistad que no tiene comparación con otras que he hecho, que he hecho muchas amistades en el medio, pero estos locos son mi familia, los cuatro época film, entonces es una película que guardo con mucho cariño, le tengo mucho cariño a esta película. Bueno, pues invita a tu público, más que nada Pasadena en español, a que no se pierdan y cuándo es la proyección. Claro que sí, a todos mis amigos de Pasadena en español, soy Ruiz Senderos y los invito a que nos acompañen este viernes a las 8 de la noche en el cine Pico Rivera, a que vean Pura Sangre, es una película que no se parece a nada de lo que hayan visto antes del cine mexicano, es una película que los va a emocionar, los va a hacer estar al filo de la butaca y el sábado nos presentamos a las 9 de la noche en este mismo cine aquí en Downtown, entonces hay dos oportunidades para verla, no se la pueden perder de verdad, les prometo que les va a gustar, se los garantizo. Síganme que vamos a estar ahí subiendo cositas de Pura Sangre y de todo lo que viene, porque también venimos en unos cuantos meses, bueno, a final de mes con Rosario Tijeras por Univisión y más adelante la Fiscalía de Hierro también en televisión por Univisión, entonces va a haber mucho ahí que vamos a estarles platicando. Ah, pues bienvenido y mucho éxito. Muchísimas, muchísimas gracias. Un gusto.